¡Hola, hola! ¡Oh sí! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del Empire Total War. Vamos a continuar con nuestra gloriosa campaña del Sacro Imperio Austríaco en el invierno de 1780, luego de la gran victoria sobre Londres. ¿Tan querida es la vida o tan dulce es la paz que deban compararse al precio de las cadenas y la esclavitud? Dios no lo quiera. No sé lo que harán los demás, pero a mí dadme la libertad o dadme la muerte. La libertad ya existe, de por sí sola. El tema es que los liberales tenían otra libertad o quizá exigían... Es decir, hay una contradicción muy grande, pero no nos vamos a detener sobre eso. Tenemos muchas cosas para hacer, tenemos 12.000 fondos, para el próximo turno se esperan unos 18.000. Acá tenemos que reclutar tropas, sí o sí. Vamos a reclutar por esto, más que nada. Es decir, lo más probable es que estos tipos se vayan por acá a Comejáue y crucen a Estocolmo, ¿no? Es lo más probable. Sin embargo, no nos podemos confiar. Vamos a hacer... Y acá. Ahí está. Con eso está bien. Acá en Hanover... También, dos. Y acá en Dinamarca... Acá en Dinamarca vamos a hacer... Unos granaderos y de estos. Ahí está. Bien, eso por un lado. Acá la gente... Sí, tiene hambre. Todo un tema con el hambre. A ver, después de esto... ¡Ah! Más inclusivo. Bueno, vamos a ponerle este y nos quedamos sin recursos nuevamente. Podemos mejorar esto. Y listo. Después. Estas tropas, bueno. Acá la nobleza. Vamos a... No vamos a cobrar impuestos durante un turno. Para que no nos... No nos hagan quilombo. Acá sí. Vamos a cobrar impuestos. Y acá este ejército... Lo vamos a sacar de a poquito. Ya... Ya queda uno... Uno ahí del... De la presión extranjera y demás. Así que... Tampoco... Es la gran cosa. Después de acá... Acá... Bueno. Esto está bien. Eso está todo re bien. Y habría que movilizar un poco las tropas, ¿no? Hay que poner tropas acá en Marruecos y en Gibraltar. Muy importante. Después en todo... Todo el medio no hace falta. Para nada. Estas tropas van a ir acá a bloquear... A bloquear el paso. Y tienen que ser acompañadas, ¿no? Después vamos a hacer una buena flota. No, acá no le vamos a cobrar los impuestos total. Ya habíamos dicho que no. Ah, no. Espera. Esos 750 los vamos a invertir acá. 750. Ahí está. Después vamos a tener que enviar... Tropas... Acá... Acá... Puede estar bien. A Viena. La... La capital. Y después a... Acá en Estambul. También hay que enviar algunas. Y estas, bueno. Se van a quedar acá... Tranquilas, yo que sé. Un ejército interesante. Tampoco la gran cosa. Pero como tenemos a esto acá al lado. Son medio complicados. Tenemos acá nuestros turquitos. Aunque estemos en... En paz. A estos también después lo tenemos que soltar. El tema es que acá hay un montón de disturbios religiosos. Así que... Hay que ir despacito, eh. Muy despacito. Opa. Acá ya no hace falta en tropas. Está re bien. Lo único de los disturbios religiosos que de a poquito van bajando. Acá está todo re bien. Sí, después acá en Túnez. En Argel y demás. Está todo... 10 puntos. Acá siempre quiero tener un... Par de tropas. Por si las moscas, nomás. Por si las moscas. ¿Este dónde va? Ah. Que siga su rumbo. Después. Acá con el tema de Suecia todavía no quiero saber nada. Porque ahí hay que hacer muchos preparativos. Así que bueno, eso sería todo, ¿no? Vamos a pasar de turno. Ahí está. A ver qué hacen los polacos. Lo que más me interesa ahora. Es lo más importante. Después de todo lo otro. Vamos, no van a mover esas tropas. El único que me preocupa es el ejército que está ahí. A ver. Lo mueven. Están bobeando. ¿Qué hacen? Están tomando vacaciones. No hicieron nada. No entiendo. Uy, caí. Bueno, no nos vamos a ir sin antes pelear, ¿no? Porque ahora no nos podemos retirar. Así que... Combatiremos con lo poco que tenemos. Caramba. Podrá ser el fin del almirante Zucca. Pero... Resistiremos. Cuanto podamos. Cuando un hombre es capaz de soportar los insultos con una sonrisa, merece convertirse en líder. Ravino Nachman de Breslavia. Nachman de Uman, maestro y líder espiritual judío ucraniano. La frase está buena. Pero... Es decir... No sé si ustedes se dan cuenta, pero... Siempre ponen... Es decir, si no es británico y genio es judío. A ver. En fin. A ver. El almirante al frente, caramba. Con todo. Con todo. Hay que ir con toda. Vamos, caramba. Hicen las velas. A todo trapo. Eso lo diría una embarcación argentina. Ay. Además tenemos pocos cañones. Preocupado. Muchos cañones destruidos. Este es un avión de sexta. Muchos cañones destruidos. Muchos cañones destruidos. Muchos cañones destruidos. A ver. Miren un poco. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Adelante mis barcos, pero entre agua en la cubierta, mirá, está el mar adentro, no sé si pueden ver ahí por las cotillas. Bueno, se nos están viniendo por aquel flanco. Este, como tiene el casco más débil de aquel lado, va a doblar por acá. Este sí va a seguir el juego. Este también va a doblar por acá, y este también. No pasa nada, vamos, vamos, vamos. Vamos, que no pasa nada, caramba. No van a chocar. Ah, qué cosa sería. Ay, ay, ay. Tiene mucha superioridad ello. Este es Juan. ¿Ya estamos disparando? Uy, Dios. Vamos, bajen las velas, caramba. Uy, ay. Qué clase de almirante este que tengo yo. Ah, un cañón tengo nomás. Bueno. Ah, no tiene ningún cañón a la derecha. Bueno. Uno y... Ah, cero a la izquierda. Totalmente cero. Vamos, fuego. Ah, no le hacemos nada. Bueno, por lo menos vamos a destruirle este. Antes que prenda fuego alguno. Ay, ay, ay. Pasó muy cerca. Pasó muy cerca. Por lo menos vamos a destruir esa lanchita peorra que tiene. Pasó muy cerca. Oh, Dios. Cuidado. Ay, ay, ay. Cuidado. Ay, es terrible esto. ¿Cuántos tripulantes? Son 11. Vamos a abordarlo. Y lo único que puedo hacer es abordar barca. Más no. Y me voy a ir para la mierda. Cuidado. Vamos, miren. Ah, es el general. No puede. Ay, Dios. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Arriba. Arriba. Cuidado. Ay. No, se me está. Vamos, luchen antes que se prenda fuego el barco. Apaguen el fuego. Vamos. Vamos. Jaja, rendida. Bien. Debajame un barco por lo menos. Vamos, seguid. Aunque estéis ardiendo. ¿Dónde está el fuego? Yo no veo fuego. ¿Dónde está el fuego? No lo veo. No sé. Mirad. Mis hermanos. Un salón. Vamos. Vamos, que podemos ganarle. ¿Dónde está el tirón? Cambiad la munición. ¿Dónde está el mirón? ¿Dónde está el dos? Abordad el barco Amigos Maradas Soldados Del Sacro Imperio Vamos luchando, como va la guerra Uy, no, me hicieron No, 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 no Cuidado, van a chocar Uff, así Claro, venía con esto Ah, bueno Lo veo y se hundió Que mierda Miren, miren Disparen No sé, no entiendo nada Ahí está, ahí está, ahí está, dale, vamos Derrotada Bueno Victoria de si siga Y si Precio a la libertad De la vigilancia eterna No señor El precio de De la libertad Es otro Buah Sobrevivió uno nomás Pero Gottfried Tsuka Ha muerto Ha caído Ah, qué lástima No pueden ir los huecos A ver Que raro Ah, una alianza Militar De los Estados Unidos Miren cómo me río Dios mío Un estadounidense Hijo de Británico Va a querer hacer un tratado Comercial y una alianza Militar Rechazar oferta Púdranse Púdranse Un Sacro Imperio Austriaco O un Sacro Imperio Nunca Fidemaría alianza Con un liberal Nunca Vuelta Trabajadora Me importa Tres comino Un nuevo planeta Felicidades Muerte heroica De Gottfried Tsuka Forma construcción Forma reclutamiento Muy bien Raja adquirida Esta es la de Ébora, ¿no? Sí Este va a desarrollar Tenemos dos, ¿no? Grandes o jóvenes Ah, no Son jóvenes Esto va a desarrollar Este Fusiles de aire Comprimido Uh Pero primero Quiero esos Total Después Cuando este Se mejore Ya está Vanas de percusión Interesante Todas las Tecnologías militares Por favor Bien Tenemos un montón De recursos Un montón De oro Este seguirá Su camino Primera cuestión Importante Primero ¿Dónde tengo la flota? ¿Dónde tengo la flota? Ah No me digas que La única flota que yo tenía Era la de El agnante de Gottfried Bueno Bueno ¿Qué dicen? Vengamos la muerte Ah, no Pero solo tengo dos Vamos a enviar esta flota Más vale Vamos a enviar esta flota Junto con el almirante Lopold Ah Nos tenemos que ir a este Y después Cambiar los rumbos Muy bien Eso por un lado Después Acá no sufren De hambre Listo Chao picho Acá Tampoco Acá Tampoco Acá Ah Acá si tienen hambre Uy Cuánta Esto lo vamos a romper Y vamos a poner Una pesquería Este también ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Bueno Felicidad religiosa Tienen bastante Podríamos ponerle Podríamos tirar este abajo Y poner Un parador de diligencia Ah Primero acá En Inglaterra Esta Uh Qué gasto Cuánto se estima De 4 a 8 Ahí está Vamos a cobrar Los impuestos Vamos a cobrar Los impuestos De los Acá los ingrese Vamos a llevarle Estos 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 Y estos Listo 16 Y hasta que no No se pueda ¿Qué va a hacer? Tenemos 2 escuelas De la iglesia Y 2 paradores De diligencia Listo Genial Acá vamos a mejorar Este Ya va a ser Ya va a haber Cero disturbios Religiosos Acá en Irlanda Como es la cosa Ya está Cero Si sacamos el ejército Están 10 puntos Listo Este ejército Lo vamos a destinar Lo vamos a llevar En barco Vamos a ir hasta Este muelle Este lo vamos a pasar Acá Ahí está Vamos a ser un poco Más inteligentes Vamos a ponerlo acá Esto lo vamos a mandar acá Y vamos a poner Arriba el ejército Y vamos a poner Esta acá Después de estas tropas Van a ir Se van a sumar Con Algunas de Edimburgo Y demás Y vamos a desembarcar En Noruega Vamos a tener que hacer Una Pequeña flota Sobrevió El de cuarta Acá está Listo Que cosa De cuarta Todo de cuarta Ah mira Acá puedo hacer Uno de tercera Y otro de segunda Velocidad 12 14 ¿Cuánto es la diferencia De costo? Está bien 86 Igualmente me gusta más El de tercera Ah Aunque este insignia No, no, no Insignia no creo No quiero Navío de tercera De línea de tercera Listo Más barato aún ¿Sí? Vamos a hacer tres En honor al almirante Leopold Ya tiene que hacer Una batalla Cuánto año tiene 39 Es un pibe Mirá la cara que tiene Quiero batallas Bien Acá vamos a poner esto Supuestamente tendríamos Que disminuir El tema de los alimentos De la escasez de alimento Acá están re bien La gente Acá hay escasez de alimento Mucha Está en 0% Acá este tenemos que mejorar Después acá en Sajonia Hay poca escasez Pero hay Igualmente ya nos quedamos Sin plata Sí señor Nos quedamos sin plata Vamos a reclutar Vamos a reclutar Un par acá Listo Por las dudas Más vale Prevenir Que curar ¿No? Dice el dicho El dicho Al hecho Hay un largo Trecho Y acá en Trípoli A ver Porque tenemos Muchas cosas Para hacer En Trípoli Podemos ir sacando Un poco de ejército Estos por ejemplo A ver Los que no tienen Experiencia Si lo sacamos No pasa nada ¿No? Porque a ver ¿Cuánto cuesta Reparar este ejército? Claro Cuesta dos mil y pico Además Lo que van a tardar Hasta llegar Para llegar hasta allá Va a ser terrible Bueno Este ya está acá Por acá No va a poder Pasar nadie Ahí está Listo Esto está bien Acá está en cinco Igualmente va Va bajando Bastante el Islam A poquito A poquito Pocos impuestos Y tiene pocas riquezas Ahí Por eso Quieren hacernos creer Y acá Tendríamos que hacer Las fortificaciones Pero bueno Por el momento No podemos ¿Cuánto cobramos acá? ¿Cuántos siete picos? Y bueno Dale Total No perdemos nada Esta donde iba Ahí Ah Iba a ir allá Por lo menos Acá cerquita Quédate Ahí está Total Hasta que Hasta que Hasta que no haya Conflicto Nuevamente Bien Muy bien Eh Yo diría que Pasemos de turno Nuevamente ¿No? Se pueden hacer Muchas cosas Pero no tengo No tengo Plata Vamos a poner esto Mirá Mirá Polonia Tiene caminos de tierra Todavía Qué vergüenza ¿Eh? No hay nadie No hay una misión Acá conquistaron de vuelta esto Los Careli Carelia O Carelia No, Carelia me parece que Lo conquistaron de vuelta acá Los polacos Es algo fácil de conquistar esto Después tenemos Finlandia, Suecia Y Noruega Nuestro objetivo primordial es Noruega Un territorio muy rico Es más tenemos una fortaleza, una tracia italiana Ahí en la entrada Para defendernos Bueno Vamos a pasar de turno Bueno A ver que hace Polonia Y es lo que Dentro de todo es lo que más me importa Total Ahí Suecia Suecia no hace nada A ver Ahí están juntando ejército Bueno Si decidiera Si ellos se decidieran atacarme Me haría mierda Pero bueno Se ve que por el momento No hicieron nada Está bien Esto va a ser un video Con pocas batallas Porque ya se vienen Todos los videos Que son así Preparativos Rebelión en Inglaterra Que raro Pero me encanta Porque vamos a poder luchar de vuelta Contra los ingleses Que mejor Crítica de la razón pura Emanuel Kant Idealismo trascendental ¿Qué me decís? ¡Ah! Allá está la junta del ejército En Viena La capital Oh, qué lindo ¿Qué podemos reclutar? Ajá Ah, todavía me falta esta De los caminos Tengo que invertir mucho Son 3000 También hay que hacer El palacio este Este museo Y no sé qué más Y no sé qué otras cosas Más hay que hacer Esto también Esto Activa tecnología Si antes que esto Yo iría Los edificios militares ¿No? Despuésito Lo que quiera De esto Que lo otro Que Catapam Catapum Y yo qué más sé Eh, bueno Vamos a A encargarnos A encargarnos De nuestros amigos Los ingleses ¿Qué me dicen ustedes? Ah, ya están Con escasez de alimento Apa Esto no me gusta Eh, vamos a tener Que destruir Alguno de esto Hospital naval Muchos puertos Comerciales Y muy pobres A ver ¿Cuánto está generando Por comercio? Puerto Dos mil y pico Agricultura Agricultura De subsistencia Requeza la ciudad Igual Van a tener que vivir Con lo que tengan Porque si no Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto Esto Y la otra Acá Ahí que está oculta Ahí está Listo ¿Para qué? Para que tengan más felicidad Ahí ya van a empezar Con la felicidad religiosa Después Diez predicho Ahí Y vamos a hacer cagar Acá A los ingleses Y listo ¿Qué tienen? A ver Infantería ligera Milicia Infantería ligera Infantería de línea Bueno No vale la pena Lo seguimos Hasta la Hasta la muerte Eh sí Ya que estamos En guardia Muerte Listo Tema que después Se me van a revolucionar Un poquito Acá A ver Este ejército Vale 1700 Repararlo Bien Está bastante acorde Astillero ¿Para qué quiere un astillero? Fuera Este sí Está bien Además en expansión Este que es ya A ver Hospital naval Pero ya tengo un hospital naval acá Abajo Además muy pobre Bien A ver Acá tienen hambre Sí Pero no mucha Los que tienen más hambre Están acá Acá Listo Rendimiento escaso Rendimiento escaso Claro ¿Cómo no van a tener hambre? Fuera Muy pobre Rendimiento escaso ¿Alguien sabe cómo mejorar esas cosas? Porque tienen todo rendimiento escaso Yo sinceramente no tengo ni idea Todas las ciudades Todas las ciudades son muy pobres Todos muy pobres Todos en decadencia No sé Si alguien sabe cómo Cómo es la cosa Si me puede explicar Sería 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 muy bienvenida La explicación Ah La flota pesquera Por supuesto Y así se corregiría Un poco Las cosas Ah Y acá tengo este puerto Que Que va en la nada Uh Napoli tiene más hambre Que el chavo Vamos a ponerle esto Ah Y este tampoco Mirá vos Cómo me olvido de las cosas Ja ja Ehm Bueno Ah También tengo que reclutar acá Porque mirán Cómo están los huecos Tengo que poder reclutar Nada Bueno Vamos a dejar Hechos Todos los movimientos Y todo listo Para pasar de turno Y vamos a concluir Ah Este por ejemplo Vamos a hacer lo siguiente Nos movemos acá Y después Lo sacamos De vuelta A seguir navegando Señores A ver Estamos en 24.000 Si atacamos Ah Es lo mismo Así que No ser No vamos a ser piratas Mejor Jeje Y si Tienen Puros ceros Sucia cero Todo cero Si Si están más pobres Los huecos Mirá Otra vez la ruta De todos los ceros Y porque este puerto Está Lo tengo yo Así asediado Y también este Está Largando humo Esta flota Después se va a unir Con la que está acá Ah Ya la podemos unir Ahí está Bien Esta flota Señoras y señores Va a ser Decisiva Acá está El El almirante Leopold Qué genio Qué genio Bueno Este Va a desembarcar Ah Podemos llevar Este ejército ¿Por qué no? Más vale Vamos a A desembarcar Acá En el puerto De Newcastle Newcastle Así bien pronunciado O ¿Cómo sería La pronunciación Germánica? Nebcastle Nebcastle Y En tres turnos En dos turnos Perdón Y vamos a Llevar un poco De este ejército Que vamos a Reparar Por ejemplo Vamos a reparar Este Vamos a reparar Este Y este No podemos Ninguno más ¿No? No Bueno Y después Vamos a Sumarlo Acá Al barco Y esta flota Va a desembarcar Va a desembarcar En este A mi me gustaría Que sea En este En este puerto ¿No? Ah no Esto no es un puerto Entonces va a desembarcar En este puerto En el puerto De Bergen Bergen Ahí está Vamos a desembarcar Acá Ah no Este primero Pero que Acá Ahí está Lo vamos a desembarcar Ahí Y después Vamos a atacar Noruega Y vamos a bajar Todos los barcos Suecos Que se crucen En mi camino Es decir Esta flota Es Prácticamente Invencible Excepto Por el Barquito ¿No? Porque después Los otros Mamma mia Tienen una Una potencia Que Dios me libre Los otros Pueden llegar A ser Más lentos ¿No? Como Este de Primera De pesado Que tiene 300 Hombres ¿Saben lo que es? Pero Pero no importa Con esa flota No nos va a poder Hacer frente A nadie Acá en España Hay Hay mucha Hambruna Tema que no Llega un momento Que ya Que ya No podes Más Acá por ejemplo En Gibraltar No pasa nada ¿Por qué? ¿Por qué? Ya que estamos Eximamos La región De impuestos ¿Y este tipo Va a cruzar? Ah Acá tengo Unos Ah Pero son Católicos Está bien Ah no Si son Católicos No pasa nada Así que Bueno Eh Estos muchachos Después los vamos A sacar Cuando la cosa Se Este mejor O soy Cultura Claro Claro Porque hasta Cuántos Cuántos turnos Dice 13 turnos Hasta 13 turnos No voy a tener Ese pueblito Peorro Así que Igualmente Esto que Puerto comercial 300 300 Y todo Todo el puerto Porque riqueza En la ciudad Sinceramente No hay nada Pero bueno Pero bueno Es lo único Que pueden tener Para sacar Un poco De plata Está bien Uy Acá Tengo Todo el mundo Con hambre Que cosa Para esto Por ejemplo Lo puedo poner Tema que Crece La cantidad De habitantes Y hay Escasez De alimento Y yo No puedo Matar A mi propia Gente Me van Contra De mis Principios Que gana De comprar Este territorio Pensar Ustedes recuerden Como Como me lo afanaron Esto Que cosa Y ya va a ser Nuestro de vuelta Así por lo menos Podemos unificar El Sacro Imperio Porque esto Del Sacro Imperio De Occidente Del Sacro Imperio De Oriente Y después Todo el Sacro Imperio Mediterráneo Ya es demasiado ¿No? Acá Está re bien Disturbio Religios O5 Ya va a ir bajando Acá está En 3 Lo más importante Que O a lo que yo Quiero llegar Es no tener Que Depender Del ejército Acá Porque después Todo esto Van a volar Van a desaparecer Todo esto Todos los que no tengan Un poquito De experiencia Bueno Como estos O este Ya podemos ir Haciendo desaparecer Un par Lo lamento Señores Pero Pueden irse a casa No No es un No es un Lamento Menos uno Muchachos Váyanse a casa Ya cumplieron Su deber Estaba guardando La patria Y luchando Por ella Ya para el próximo turno Se estiman unos 26.000 Perfecto Y bueno Yo terminaría El video Con esto Por dos razones Una Porque si paso De turno Puede llegar A ocurrir Alguna Alguna Batalla Y bueno Esa También está Relacionada Con la dos Y dos Porque Me tengo que ir A acostar Ahora Porque mañana Me voy A pescar O si Ahí Imagínense Ahí el Fede En el medio De Bueno en realidad Un río Vamos a buscar un río No ese no Acá en Viena Acá el río Que pasa por Viena Ahí pescando Fede Tranquilo Así que bueno Espero que a todos Les haya gustado Este video Vamos a guardar Lamento Que no haya Mucha acción Mucha Y demás Pero bueno En estos tiempos Va a ser así Así que bueno Será hasta el próximo video O si Adiós Música Música Música